Ok, entonces déjame En la lista Jessica, ¿paola? Meida, ojalá Presente, profe ¿Quién contestó? ¿Jéssica? No, yo, Beida Sí ¿Cindy, la mala? ¿Sofía Aranza? Presente Ok ¿Víctor, lo bajo? Omar Alejandro Norma Alejandra Aurora Emily Presente Presente Pero, soy Alexandra Ah, ok Bien Ah, gracias Aurora Emily también, ¿verdad? Presente Ok Estefanía Cometa Presente Ok José Eduardo Claudia Samantha Presente Ok Natalia Guadalupe Aquí Muy bien Diana Guadalupe Escobedo Presente Muy bien Yadina Nicole Presente Ok Daniel Benice Presente Bien Renda Cecilia Presente Presente Nuestra Breda Luis Fernando Presente Flupe de 205 Corriendo Alto Yadina Gracias Gracias Si todos están haciendo cerveza En la parte Se supone que es la mitad Pero bueno Gracias 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 ¿Guerda? 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 ¿Sama? Presente Profe ¿Guerda? ¿Guerda? ¿Martines de Arano? Presente Alejandro Martínez López Presente Diana Guadalupe Medina Fernanda Montellano Presente, profe Laura Carolina Presente, profe Manalberto Ojeda Wendy, Jacqueline Presente Cristal Presente Diana Presente Miriam, Natalia Rebeca Jesús, Alejandro Juana, Alejandra Victoria, Elizabeth Ahorita viene profe Fernanda, Velasco Carla, Ivana Presente Gracias, gracias Ok ¿Y Ana Guadalupe? ¿Presente? Presente Ok Bien Entonces, hacemos repaso de la gente que llevó en el transcurso Aquí estoy, pero no escuché mi nombre hace rato ¿Cindy Damara? Ok ¿También más? No, Damara es delgado Ok, Damara es delgado A mi, a mi Ok ¿Listo? También este El nombre es el lugar Vamos Vamos Hola, Fabi ¿Y así que Pablo le va? Sí Ok ¿Te pido escuchar aquí? Ok ¿También? Ok Ok ¿Y en el mundo? De ronda de la celda A ver ¿Betina? ¿Ya la va a recordar? No, pero yo me decía mamá Que es igual Es que todos estamos en la Si nos invitamos Venimos volando Ok ¿De aquí quién va a estar? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Ah ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De la celda? ¿De aquí? ¿De aquí? Y a los que A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Lista? Muy bien Vamos a Continuar Sí Si te escuchamos Ah, ok, presente Sí, no, ya Ya está También Está conmigo Y yo también, profe Ah, pues a ti ya te presento Sí, de hecho lo que hice fue que le puse la asistencia a todos porque creo que si no se vea nada más caso Entonces, para que no nos hallemos Bien, entonces hablamos del cambio iónico dijimos que era que arreglar Ah, me acuerdo Víctor Víctor, ¿te acuerdas de que era el cambio iónico? Sí, era poner como compuestos que el laboratorio sustraen iones y liberan iones con carga acida Ok, muy bien Sí, la operación del cambio iónico consiste exactamente en eliminar el cambio iónico y dijimos que es un tratamiento muy fino el cual normalmente se se utiliza para eliminar iones y es posterior a inmediatamente el proceso de tratamiento Platicamos de que bueno, pues aquí está el la manera de trabajar si uno quiere si uno quiere por ejemplo trabajar en una planta bueno, una planta que toma agua a partir de una presa o de agua se precipita por ejemplo con hidróxido todos los materiales particulados suspendidos es decir los poloides se demueven esos sólidos y hacemos filtración por divulgación etcétera y después se somete el cambio iónico para que se termine de eliminar los sólidos solubles pero que no sabes porque caracteres como a iones y tenemos ya ahora sí un enfrente que está mucho más limpio y que pues dijimos que el hecho de que de ionicemos pues empezamos el cambio iónico en agua habla de un tratamiento muy fino el cual ya la dejó prácticamente sin un nivel de iones casi casi de ionizado y hablábamos si no no recuerdo de el tipo de residuos que se utilizan porque yo no estaba hablamos de que hay de tipo ácido fuerte para intercambiar cactiones una manera de entender esto fácilmente es este sulfonato o este ácido sulfónico normalmente está disociado y en realidad este sulfonato está como sulfonato con carga negativa por lo tanto le van a costar las cactiones y entonces cuando ustedes tengan materiales basados en sulfonato podemos hacer un intercambiador cactiónico si tenemos ácidos débiles como los grupos taboxilos recuerden que dijimos que los grupos taboxilos tienen un valor de pk dependiendo del grupo de la repérencia si es un ácido proquiónico ácido buquírico ácido acético pues el pk va a dar alrededor de más o menos como de 4.5 4.6 y ese pk me va a decir a que ph e el grupo de la repérencia va a estar ionizado hola Natalie voy a quitar el celular así como que hemos pedido un tipo de disciplina apagalos por favor y la idea es que cuando tenemos resina de intercambio cactiónico podemos utilizar estas con sulfonato o estas con un grupo de la repérencia ionizado en carga negativa o se intercambian las iones es decir los iones con carga opuesta luego podemos tener las iones de intercambio aniónico con sales de amonio cuaternarias aquí está el grupo de amonio cuaternario y algunos se contienen sales de amonio cuaternarias pero alquiladas es decir su carga positiva no es tan grande y por lo tanto no atran tan fuertemente la carga negativa de los respectivos contra iones no sé si les queda claro esto sobre todo la de intercambio de la que el manióico si cuéntenos para que no haya no haya dudas entonces hace como siempre es como con agua entonces hace el intercambio en el agua fuerte con el agua entonces no más bien en el agua hay diferentes guiones que queremos eliminar y tú tienes tú tienes una resida vamos a ver si me sigue la cámara tenemos que sí tú tienes por ejemplo una esferita que tiene por ejemplo ese grupo sulfonato tiene carga negativa entonces viene el agua y por ejemplo si tienes carga negativa imagínate que tengo iones cambio más 2 lomo más 2 miren aquí y son atraídas son atraídas pero estas normalmente están como sales de sodio entonces ¿qué va a pasar? se va a intercambiar este sodio este sodio va a salir y este globo va a entrar por si se llama intercambio iónico por lo tanto voy a tener una escarita donde tenga yo este CO3 este CO3 por aquí una escarita un poco otro color para que se vea este globo estaba aquí ahora queda unido a la esferita y este cambio queda acá por ejemplo se quedan unidos a la esfera con estos grupos con acciones de tipo iónico electrostático y estos sodios que estaban unidos por interacciones electrostáticas quedan libres ¿y se van a hacer lo mismo de recifitar o que se hace con eso en esta regeneración esto se queda absorbido lo que son las perlas y ya el agua se va con el contrario ¿sí? entonces estas perlas pues vamos así como las regeneramos entonces por eso se te llaman intercambiadores en este caso cateónicos ¿sí Rebeca? ¿por qué por ejemplo no podría regresarse un sodio en lugar de un plomo o sea ¿quién le va a tener por el plomo? en efecto ¿se acuerdan que las constatas de equilibrio nos dicen la tendencia hacia un lugar o hacia una posición por ejemplo si yo tengo el ácido acérdico tiende a perdonarse a despertar su perdón y formar esto más al objetivo protón la constata de equilibrio ¿qué nos dice? ¿se acuerdan el ácido acérdico clínico? ¿se acuerdan? ¿es como el pecado? no es es la concentración de ácido y acetato por la concentración de protones es decir de productos entre la concentración del ácido acérdico y si este número es muy grande de hecho esto es la constante de acidez si este número es muy grande lo que nos dice es que le gusta más irse hacia acá a este ácido ¿de verdad? y si es muy pequeño quiere decir que se viene hacia acá ¿te le gusta estar acá? sí bueno esta constante de acidez es más o menos anda si me lo recuerdo alrededor de uno por diez o diez a la menos o sea como a la menos cinco que quiere decir que si tú divides esto entre esto te da diez a la menos cinco es decir quiere decir que si yo pongo cien mil moléculas de esto nada más una o dos se va a acercar y todas las demás las luces me lo conoces así igual acá si yo mido la constante vamos a ver al final una constante la cual mide si le gusta más el clomo unirse a su pato y el solio salir si hay cierto que dice que el solio regrese pero hay mayor afinidad por el clomo y por eso es que estas columnas funcionan si no funcionaría si o sea o sea se puede decir que es como muy estable para conseguir si este plomo va a ser mucho más afinco el solcolato y por eso el solio va a salir si no no tiene sentido utilizar ¿por qué? porque están removiendo al plomo de el agua esto es el agua sale el sodio y se quedan unidos los iones tóxicos que nos interesan ¿sí? hola hola ok ok ¿vas a echar algo sus? yo no esas son perlas literalmente o sea físicamente son perlas o esto se está estructurado por el calor son perlas ah entonces la resina la venden en forma de perlas no si en efecto todas son estas y sus perlitas y se ven un tratamiento después para ah claro sí claro definitivamente si de hecho no quiero regenerar ya que estamos allí si no era ya sí si no quiero si no quiero regenerar esto lo que es es que voy a poner aquí regeneración una manera fácil es ok es que tiene que dar positiva si yo pongo a esta esfera que ya tiene el grupo sulfato pero no se pone al reno no se pone al reno imagínese vamos a ver este ejemplo de que tenemos un grupo de caña ¿no? yo le pongo una gran cantidad de protones por ejemplo es decir un pH ácido yo pongo agua con un pH muy ácido con eso te lo dedico a la mejor uno molar o diez molar tiene muchos protones entonces estos protones lo que hacen es que por abundancia entran y desplazan el tono entonces tú vuelves a protonar hasta la esfera y obtienes la esferita protonada pero también ¿podría ser como de un pH para volver a poner el de soya o algo así? sí de hecho puedes hacer eso o puedes poner por ejemplo el de soya pero no importa que ahora lo usen con hidrógeno en el de soya si en este caso lo regeneras porque los protones son por abundancia más afines con el de soya y ya después prendo el de soya y entra el de soya como contra yo y se puede regenerar entonces la ventaja de esta técnica es que puedes regenerar las columnas de intercambio y volver a utilizarlas todo se me dio pues si tú se me dio pues recuerden que el objetivo de esta técnica es eliminar guiones tanto guiones como guiones en la agua en medio por ejemplo lo podrías hacer con electroquímica pero el costo eléctrico de la electricidad es más cara sí sí es más cara porque tienes que poner los contra guiones bueno los electrodos y meter electricidad y separar entonces eso es más caro sí claro mucho más caro aquí no necesitas no tener electricidad ni nada aquí nada más es que pases el agua y solitos los guiones metálicos se absorben ¿y cuánto acaba eso? mili, micro, nano pico, segundos súper rápido lo único que te limita es que llegue el agua y entre en contacto con estas perras pero si no son soluciones y al final vamos a quitarle el plomo de las perras no voy a quedar en el agua sí pero si ya purificaste 10.000 litros y ya se saturó la resina y la regeneras y ese residuo te queda en un litro fíjate lo que antes estaban 10.000 litros lo que te sentas en un litro sí ese es el fundamento que les hablas o sea sí queda agua o sea más bien al regenerar este este residuo queda en medio costo claro que y está muy presentado en el metal sí de acuerdo acuérdense que nunca hay un proceso 100% limpio sí siempre hay un remanente un residuo pero es mucho más pequeño que lo que limpias sí en efecto ¿hay algún límite para la rinficiación de esas perras? ¿hay un qué? límite pero pues en teoría teóricamente no pero sí con el uso se va a perder cada vez cada vez que tú haces esto y luego lo regeneras esto y luego lo regeneras va bajando su capacidad de intercal pero en teoría pues tiene una calidad una durabilidad muy alta sí regeneras y dependiendo del tipo de proceso lo agresivo del agua que esté qué tan limpio qué tan sucia qué tan ácida qué tan básica va haciendo que esas columnas se vayan estas perlitas se van deteriorando pero te dura meses sí todo depende mucho del tipo de agua que tengas ¿te vas a decir algo Carolina? sí porque la formación de las perlas solamente se conforma por resina o cómo se les desa por un perla pues bueno o sea ustedes ya pueden este material si se meten ustedes en internet y se van a comprar una perlita IR 120 ya viene el registro la perlita a nivel usted se hace la perlita de polistireno el polistireno la nieve seca que ustedes conocen como nieve seca lo agarra con la perlita y luego después en la propia superficie lo funcionaliza por eso pues suponan ya son racionales como por ejemplo con nacido sulfúrico fumante y eso lo calienta y se empieza a suponar estas resinas esas perlitas ya quedan listas entonces la ventaja de estos materiales Fernanda es que estos materiales se digan son materiales sintéticos y pues difícilmente se puede degradar con las condiciones crudas en las que le llega al agua fíjense tenemos desde polistireno ácido polimetacrílico polistireno es decir estos materiales son sintéticos y son muy estables a diferentes condiciones genétricas en el agua ¿sí? pues por eso son muy muy estables con respecto a los intercambiadores Aníbal y Clón les decía bueno voy a regresar a la esta parte tenemos podemos tener de este tipo así como dijimos que los intercambiadores catiólicos tienen ácidos fuertes que pueden tener intercambiadores ¿sí se ve? sí no digo allá en línea porque a mí se se ve pero allá en línea en línea se ve chiquito creo que o si se ve es que es que no pero si pueden si pueden bueno pero queda oculta sí o sea solo que la cámara por ejemplo a ver a ver vamos a hacer ropa porque creo que eso se mueve a ver no pero es un punto de donde estaban que no tenía en boca que ya cae así como la cámara como de acá así como que estoy acá en serio sí 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 el problema es que si lo ubicamos después me ha pasado a los salones que se desconfiguran y es un show después sí nomás viene con batalla uno para que ni siquiera la cámara ay si no tiene uno que más darle a hablar de sistemas los redes y te ayuda a la batalla a la configuración ¿en serio? sí sí en serio entonces la idea es fíjense ahora tenemos un intergambiador aniónico entonces por ejemplo ya puedo quitar no sé por ejemplo cianuros tienen carga negativa en los casos cuando la verdad son las cosas de bronuros bronuros los cuales van a ser atraídos por el contrario sí esto se repite con sales de amonio paternarias por tener algo así como esto voy a poner algo así en la puerta de nuevo serio ciudad sí como que responde de manera letra fíjense la idea es que si tuviera esto no tendría carga pero hay que ponerle otro esto en teoría tiene carga positiva pero esta carga positiva aquí es menor que aquí ¿se acuerdan? química orgánica ¿por qué tiene más carga negativa para dar carga positiva aquí se acuerdan que el nitrógeno esto lo amplío el nitrógeno está unido a tres sótomos de hidrógeno entonces la densidad electrónica que se comparte entre este nitrógeno y este hidrógeno pues realmente el hidrógeno tiene más tendencia cuando se protona se comparten los electrones con uno de los hidrógenos y tiene carga positiva ¿no? pero acá estos tienen un grupo alquilo este grupo alquilo como el carbono no es el alternativo que el hidrógeno jala la densidad electrónica y esto se reparte y esta carga no es igual que este entonces normalmente pueden tener este tipo de resinas y a veces pueden tener esta o esta o intermedias es decir una de las dos por eso es que cambian aniones entonces también igual este puede reaccionar y venirse para acá y quedar aquí ¿no? como contrañón por ejemplo si el hongono y en el segundo aumentan dos intercambiadores cateónicos y anionicos ¿sí? ¿Puedo mezclarlo? podrías pero normalmente se hace primero uno y luego el otro ¿sí? ¿para qué? es que si los mestres puedes caer en el error de que tengas una pelita de este y una pelita del otro y las dos perlas se neutralizan entre ellas y baja las formas de la columna pero primero un intercambiador cateónico y los posicionan ¿sí? si no se neutraliza y pues no es funcional ¿sí? ¿y cuánta cantidad de reacciones tienes que usar para los efectos o de o de metros o así si eh voy a dar un poquito cuando tú vas aquí es una muy buena pregunta tú le dices al a proveedor yo necesito esta columna del intercambiñónico para purificar agua por ejemplo eh en una red de agua municipal una para mi casa te dice ok voy aquí ya te dice tú necesitas un tamaño de perlita de dos milímetros para carla en un cartucho de capacidad y te va a dar para dar un suministro de dos militos por minuto por ejemplo ah no yo necesito que esto lo meta yo a una industria donde necesito 100 litros por segundo y necesito desionizar ah ok necesitas un diámetro de 10 pulgadas por 4 metros un tamaño de partícula de 4 o 5 milímetros y eso te da para que puedas desionizar ¿se depende de 100 volúmenes? claro claro la aplicación te dice el tamaño de la partícula y obviamente el flujo que le vas a meter al tubo desionizador si imagínate que le meto a un tubo de 10 pulgadas por unos 3 metros te metes una partícula de 10 micras se colapsa le pones el agua y nunca pasa porque la presión se eleva y eso para que pase van a pasar 100 años en cambio si lo pones en una volúmena chiquita que te gusta de un centímetro y aplicas vacío pero que filtras e intercambias entonces eso depende del tamaño de partícula que utilices y el tiempo o en el tubo que le alimentas entonces a nivel industrial lo que hacen los proveedores ya te dicen sabes que esto se utiliza te dicen de que está formado para que sirve en este caso un tecambiador aniónico y te dicen se recomienda establecer partícula para flujos de tal a tal mililitros por segundo o mililitros por minuto etcétera y te dan la aplicación que se recomienda el uso domiciliario o no para su industrial entonces dependiendo de eso ya a nivel industrial se definen si es un un chiquito una columna chiquita te pueden meter partículas pequeñas si es una columna grande son partículas 4 o 5 milímetros 6 o 7 milímetros porque si no la presión se releva y nunca fluye el agua entonces eso depende si esto ya está muy bien caracterizado a nivel industrial el líneas de veces funcional ¿perdó? el líneas de veces funcional ¿verdad? 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 el líneas de veces funcional ¿verdad? ¿verdad? a ver, clas Samara dime tu sugerencia es que todo me dice habla abajo donde está la flechita en blanca a la mitad hay un puntero ¿verdad? 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 Entonces, regresando un poquito a lo que platicábamos de lo que decía Victoria, es que el tamaño de estas partículas, incluso cuando uno habla de aplicación, por ejemplo, aquí está, este 2,50, fíjense, si el tamaño de la partícula anda como menor de un milímetro, y si metemos ya para aplicaciones industriales son 4 o 5 milímetros, porque la columna es muy grande, entonces eso va a tener. Pero ya no tiene que tener, o sea, nada más es agua, porque si tiene residuos sólidos justos. Ah, no, no, de hecho por eso dijimos que esta técnica es muy fina. Y en el piso puede ser el tratamiento. Exacto, es un tratamiento terciario, porque les decía que era una monstruosidad, meter a un agua residual y meter a un pulmón de terciario iónico, no es una monstruosidad, o sea, es desperdiciar la columna, porque no es el tratamiento adecuado, o sea, la echas a perder. Sí, se ocluye, la metes y la ocluyes, la tapas, y eso ya se te apoya, es muy sirvió. Entonces, ¿sí se puede poner este tipo de perritas como en los hogares, no? O sea, como para que... Sí se puede, sí se puede pericionizar. ¿Pero sería muy costoso? Sí es un poco caro, sí hay que decirlo, sí, sí es caro. De hecho, lo que normalmente se acostumbra es meter un capucho de carbón activado, que es lo más común, y en el mejor de los casos, un intercambiador, pero no tan fino como estas platitas, se meten materiales como, tipo, voy a adaptar un poquito. Tipo como los filtros que te vendrían de garrafón, ¿no? O sea, donde metemos alguna... Bueno, es una resina, voy a adaptar un poquito. Ah, creo que nos salió las... No sé, aquí están. Las cionvitas son un material muy típico que se utiliza para integrar diferentes guiones, y es muy barato. Entonces, a nivel industrial, se utilizan definitivamente las relaciones del cambio iónico, que son mucho más baratos, en el futuro se recuperan en costales, como si van de cemento. Y eso, el pacas en el tanque, luego ya ahí metes el agua, y lo pasan, y se va limpiando. Se podría hacer eso en una casa, en un domicilio, y si eres así muy exigente, pues meter un tecambiador iónico, pero casi te utiliza el agua, y esa agua, a lo mejor, creo que es demasiado fina para los domiciliados. Pero lo mejor es así, sin ningún problema. Pero sí es un poquito más caro. Sí, sí, es más caro. Sí, normalmente este tipo de operación se hace cuando quieres en proceso, te lo digo así, cuando quieres en proceso, un agua muy, muy limpia. Es decir, que tienes tu agua, y la quieres, me lo juro, tienes tus redes de suministro, tu pozo, me lo juro, ya te quieres insano, tienes tu pozo, y sacas el agua, y la quieres dejar desionizada, hazlo los efectivos, a lo mejor precipitas, el agua reactivado, el cambio iónico, para que el agua llegue lo menos salida posible en el proceso, porque si no, te acaban las tuberías por poder ser repensadero. Pero mi como típico es industrial ocupado, o sea, realmente. Pues prácticamente, yo creo que toda la que, porque cuando tienes que meter agua de intercambio, agua de enfriamiento, ustedes vieron, lo que es separación de productos que tienen los hijos, que cualquier proceso a nivel industrial necesita agua de enfriamiento. ¿Pero es un tipo de paragua muy sucia, no? O sea, no tanto como, o sea, como es de paragua, ¿se utiliza algo más leve? Sí, más bien, este tipo de técnica es para agua que quede de rato muy limpia, porque estás guiando iones, es decir, ya le quitaste antes muchas cosas, y al quitarle iones, prácticamente la dejas casi, casi que mejor que desquilada. Entonces, dice que es una operación muy fina, en la cual estás metiendo dinero porque es más caro, para que quede muy limpia, para que lo venga ese proceso. Normalmente, cuando es de agua de enfriamiento de intercambiadores de calor, ¿por qué? Porque si le metes agua de la llave o agua del pozo a ese tipo de intercambiadores o a agua de enfriamiento que se calienta, se evapora, te generas algo, entonces a la larga se te tapas las tuberías y te echa a perder toda tu línea de enfriamiento. Bueno, aquí es donde se iba la pena hacer eso. ¿Cierto? Bien. Entonces, decíamos que había diferentes materiales, usted ya se puede meter al internet y decir, a ver, yo quiero una perlita y es de 50, ya les dice de qué está en la superficie de qué está funcionalizada y les dice el material de forma esa perlita. Entonces, ya está muy trabajado, o sea, realmente ustedes ya van y lo compran y ya les dicen el tamaño que necesitan, la columna que necesitan, etcétera, para poder limpiar su agua. Entonces, ya esto es muy, muy trabajado, está a nivel comercial muy, muy disperso, o sea, pues pueden ir a cualquier lugar que se dediquen a esto o que vendan este tipo de materiales, les puede indicar qué tipo de resinas necesitan para qué aplicación. Esa es la ventaja, que realmente ya está muy bien desarrollado esto a nivel industrial, a nivel comercial. Eso es bueno, porque ya dependiendo de su necesidad, la aplicación que ustedes quieren, pues va a hacer lo que ustedes compren, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, les decía, aquí tenemos diferentes tipos de intercambiadores cateónicos y diferentes intercambiadores aniónicos. Fíjense lo que les decía, aquí la mezcla de este, este es un metil, ¿sí? Este es un nitrógeno, es una sal cuaternaria de amonio, pero con grupos alquilo y además también tienen grupos alquilo y un comitileno. Entonces, esto tiene diferente afinidad o se dice base de miel y fuerte que esta base fuerte y esta base de miel. Entonces, para acabar pronto, la mayoría de los intercambiadores aniónicos tienen sales de amonio cuaternarias o cuaternarias y alquiladas, ¿sí? Es por eso que la mezcla es el nitrógeno de carga positiva. Entonces, pues, son intercambiadores aniónicos. Bien. Y bueno, ya les mostré las pernitas, aquí las vemos ya un poquito, un aumento bastante, dependiendo del tamaño que ustedes tienen en su uso. Por ejemplo, estas se utilizan para, cuando uno quiere desionizar una columnita pequeña para que puedan pasar el agua y desionizar, ¿sí? Si le quieren una columna más grande, pues esto va a ser más grande, ¿no? Dos, tres milímetros, cuatro milímetros, dependiendo del tamaño de la columna que vamos a utilizar. Y aquí se ve de manera lo que les platiqué ahí en el pintador, más o menos aquí se ve de manera más sencilla. Y si tenemos aquí estas resinas de intercambio catiónico, ¿sí? A lo mejor hay una estructura como este tipo y les digo, a ver, diga que es catiónico o neónico. ¿Por qué se llama catiónico? Porque este sodio se va a meter y va a desplazar a este protón que se queda y aquí queda el protón. Pero así como tengo este sodio puedo poner un clomo, un carnia, un mercurio que se va a meter aquí y por atracciones iónicas o electrostáticas se va a unir y va a salir el punto de ión. Por eso se intercambio iónico. Si es aniónico, dice que está como una sal de cuaternada de la paragonia con cloruro que entra el cloruro desplaza el cloruro y este cloruro lo sale. Ahí está el cloruro. Por eso es intercambio anión. ¿Sí? Muy bien. Ok. Les decía normalmente se hace en un paso y luego después en otro paso se indivina. Por eso aquí tenemos un intercambiador cationico. Entra el agua intercambia cationes y después como intercambia cationes normalmente esto tiene que bajar el pH y cuando llega acá intercambia aniones y ahora sí tenemos un agua desmineralizada que normalmente sale un pH cercano. ¿Y el silencio de la primera cation y se lo va a tener? Normalmente. Normalmente es lo que pasa. Si no, pueden descargar las 12 porque se descargan entre ambas y se hace una cosa medio extraña y no te funciona. ¿Y si hago primero o año y año se dio todo? Pues también puede funcionar. ¿Pero el pH también baja? No. Es que realmente si hacen esto al revés no hay tanto problema. ¿Pero no va a caer el pH bajo? O sea, al final prefiero que al final no quede... No. Lo que pasa es que si lo metes así el pH se te sube y luego llega acá y luego se baja y queda... Sí, realmente en este caso los de norte no apuntan mucho pero normalmente se trabaja así. Sí, normalmente. Pero si lo cambias no queda mucho problema porque tiene que la residencia específica para aniones o para cationes. Es la verdad. ¿Bien? Y aquí están las ecuaciones del intercambio. Si tenemos un integrador cationico que está protonado imagínense que tenemos un sodio pero puede ser un plomo, un cadmio, lo que ustedes quieran se mete aquí y sale el protón. Por eso es que baja el pH porque los protones quedan en el medio pozo y la concentración del protón es elevada en micro pH bajo. Por eso aquí sale la pH bajo. Cuando llega la boca aquí está la ecuacioncita y tenemos como botón el OH se intercambia con el clúrgono y el clúrgono entra y sale el OH. Este OH es el que está solucionando cosas y esto es lo que se queda en la perlita. Este OH neutraliza estos protones que ya venían y se genera agua y el pH se queda en él. Eso más o menos es como funciona. Muy bien. Ok. ¿Qué más? También podemos suavizar agua por intercambio iónico. ¿Sí? Esto es demasiado fino pero que no se puede hacer si ustedes quieren quitarle la dureza al agua pues yo descalcio magnesio estuansio sin ningún problema lo pueden hacer. Aquí está lo que pasa detrás del agua pasa aquí y aquí está la resina tenemos una cámara de grava para que fluya rápidamente el agua y ya sale el agua suavizada. Fíjense lo único que hacemos es que cambiamos iónes calcio se van hacia acá por iónes sodio sale, ¿no? Fíjense y aquí en nivel está la esmerita y rodeada con respectivos de sodio tenemos magnesio calcio y esto sustituye el sodio y este sale en el agua más suave o más blanda muy bien esto es lo que se preguntaban hay afinidad si si ya hablamos de una afinidad por un castión o un anión y a este se le llama coeficiente de selectividad fíjense yo pongo esta resina si que es de intercambio castiónico con un contrayón aquí le pongo sodio pero puede ser plomo carneo estorcio ovario lo que ustedes quieran y se sustituye este protón por el que este ion metálico nos da este producto más el respectivo protón o sea este nada más intercambio este protón y este protón sale ahí está esto lo podemos manejar como una constante de equilibrio estos dos productos la resina con el sodio más los protones entre cuáles son los reactivos la resina protonada más el yo que quiero quitar se liga de esos números la concentración de esto o la concentración de esto entre la concentración de reactivos si entonces si yo cuantifico cuánto hay de esto y cuánto hay de esto se obtiene un número y a ese número se le llama constante o coeficiente de selectividad y es muy interesante porque este coeficiente de selectividad lo que les dice es que si este fuera un plomo cuánto valdría esta constante si este fuera un cadmio cuánto valdría es decir si tenemos un esplomo y cadmio a cuál va a retener o a cuál le va a gustar más esta resina eso lo podemos ver aquí cuando compra uno estas resinas vienen estas tablitas y les dicen ¿sabe qué? su coeficiente de selectividad por ejemplo para litio es de uno pero si quieres eliminar el plomo es de uno el punto nueve ¿qué quiere decir esto? para el barrio sí que si yo tengo por ejemplo litio barrio por ejemplo y tenemos cadmio lo primero que va a quitar lo que va a ser primero va a ser el barrio porque la coeficiente de selectividad es de 11.5 le gusta mucho más el barrio que por ejemplo el cadmio es más difícil quitar los coeficientes de selectividad bajo perdón es más difícil quitar los coeficientes de selectividad bajo sí porque se supone que me regreso a la cuestioncita esta constante me está diciendo que a esta resina le gusta más este sodio que el protón por eso se va a ser acá y es un número grande entre más grande sea este número a fin de cuentas es esta concentración de estos productos entre concentración de estos reactivos entre más grande quiere decir que le gusta más intercambiar y le gusta más que este sodio se vaya para acá aquí pongo un globo y se va para acá va a dar una gran cantidad de estos entonces este número entre este número es grande o sea este es muy grande y este es pequeño por eso porque esta selectividad entre más grande quiere decir que le gusta más el barrio a la resina que por ejemplo es otro entonces si yo tengo un cóctel o unas colisiones donde tenemos por ejemplo el yonamonio zinc y barrio lo primero que se va a absorber o se va a eliminar va a ser el barrio después va a seguir el zinc y al final el amor eso es muy interesante porque dependiendo de sus resinas si ustedes compren una resina y ven que tienen un conjunto de selectividad muy buenos para flomo níquel cadmio cobre cobalto o sea metálicos pesados pues si es conveniente y si les va a limpiar el agua de esos iones tóxicos por eso estas resinas son caras y son muy chinas si no no vale la pena porque la gente del agua prácticamente sin llores ¿la diaria industrial se hace mezclas de la columna de estas resinas? normalmente lo puedes hacer lo puedes hacer pero en realidad cuando tú seleccionas tu resina pues tú dices bueno pues a ver el que te vende las resinas yo le tengo esas necesidades tengo esta agua para terminar con esto y esto que me sugieres y a ellos incluso te pueden vender por ejemplo aquí tienes este tipo de grupos funcionales o la otra la melita industrial 5.5 esto o la mezcla entonces en realidad no necesitas hacer la mezcla física porque ellos lo están vendiendo a nivel funcional entonces ellos te dicen te conviene la melita IR 50 o la double x 20 o sea te conviene esta por tu naturalidad es de tu de tu de tu de tu dependiendo de eso es lo que te recomiendo ¿Cuántos años quieres hacer eso? pues dependiendo de qué tan concentrado está si está muy concentrado hay que mejor irnos por precipitación por métodos más gruesos y ya al final dejar el cambio iónico ¿Pero entonces si mi mucho tiene varios zinc y otra cosa o sea tengo que pasar lo primero para regar el barrio para regar el zinc no 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 en la misma carlita tú tienes imagínate que tú tienes esto en una columna lo único que te está diciendo este número es que si tienes barrio tienes carnio y tienes zinc lo que te va a decir es que si tú metes el agua lo primero que se va a absorber es el barrio y si en un momento a la mitad de la de la columna tú quitas el agua ya no va a tener barrio a lo mejor todavía no quita el carnio pero barrio no va a tener luego quita el carnio y después el carnio y el que libre de tu columna ya no tiene ni barrio ni carnio ni el zinc o sea las de manera similares el momento y por día así es pero primero va por barrio primero va por barrio porque le gusta más y después le hace caso al carnio y después le hace caso al zinc ¿por qué? porque este número lo está indicando es como si yo de repente ustedes pongan por aquí así y tengo más habilidad por ciertos alumnos entonces lo que hago es que van pasando y los voy jalando los voy jalando los voy jalando y el tiempo real van saliendo ustedes con menos cantidad de alumnos algo se pasa a nivel molecular ¿sí más o menos? sí bueno y al final me gusta que la agencia hace una prueba para ver si o sea los remanes ¿no? ah claro sí claro o sea a fin de cuentas tú como usuario pues tienes que checar cuánto te quedó por ejemplo de globo si quieres enviar un globo a la entrada chicas antes de y a la salida para ver si lo que te está diciendo el proveedor es cierto y más aún sobre todo para asegurar que tu influente tenga se haya limpiado de manera adecuada o sea tú tienes que asegurarte cómo lo cuantificas con la fusión atómica tomas una muestra la metes al equipo de la fusión atómica y te dice usted tiene punto 005 o te reporta cero con clama definitivamente si quitaste el globo entonces sí lo puedes checar sin ningún problema ¿qué es lo que es lo que está concentrado pero pues es agua con iones metálicos tóxicos normalmente se confina no debería de ser confinar es en un en un salón como este de curso concreto debajo de la tierra en un lugar donde sea lo más inocuo posible se agarra en el frasco se guarda en ese compartimento como tipo búnker se le cierra la puerta y dice esto es confinado o sea guárdalo y no me va a hacer nada de hecho muchos dicen que la combinación es el modo de ignorancia que tenemos de nuestros residuos si supieras cómo tratarle cómo regenerar ese material no se combinaría nada si no de hecho se pueden reutilizar o sea si ustedes o sea que las juntas si ustedes tienen una mesa de por ejemplo plomo carnio y ahorita lindo que está muy de moda por la cuestión energética claro que lo pueden reciclar el problema es que para purificar esos llores metálicos y tener el elemento puro es muy caro y la verdad es que ese es el problema todavía actualmente la gente piensa más en el dinero que en el beneficio ambiental entonces el problema es que si hay tecnología para reciclar tu material pero es caro entonces no mejor guardo por eso recicláis y algunas compañías que se dedican nada más a pegar y obtener el medicinado de tu recido y te cobran por eso y tú ya dices no pues ya me libré sí pues no vas a ir a guardar y ya es lo que es el recicláis pero no es reciclador no va a ser el nombre para que sea bonito pero en realidad te cobran por guardar todos tus desechos en algún lugar para confinarlo si se dedicara a reciclar entonces sería muy bueno porque no había los desechos no había lugares para confinamiento desafortunadamente no pasa eso entonces es más barato guardarlo en algún lugar que tratarlo pero lo que sería para que fuera sostenible si reciclarlo para que no había residuos es la definición del desarrollo sostenible ¿hay las cosas aumentan por los procesos que hay que hacer o la cantidad de procesos o porque son uno o dos tres pasos que hay muy por las dos cosas por ejemplo si tú quisieras litio ahorita está de moda la línea litio porque las baterías de litio y todo ese rollo para evitar el plomo pues para empezar si tú tienes litio tienes estroxio plomo y meridio es muy tóxico pues tienes que separarlos y este litio si lo quieres purificar pues ahora tendrás que meterle como decías tú electroquímica para que con diferentes potenciales con diferentes voltajes si puedes depositar litio los plomos los cambian como elemento puro pero eso cuesta y si tú le vas a vender a alguien el litio y si él de la empresa minera allá del norte del país por decir un número le sale un gramo de litio en 500 pesos y tú se lo das a 700 a quien se lo va a comprar es el problema que todo se reduce a dinero en vez de que dijera bueno te lo voy a comprar tiene que ser más caro pero porque es reciclado de un residuo y estamos atendiendo un problema ambiental hay un desinterés ambiental en la mente no ¿cuántos nos van a y no me interesa lo de lo bien? precisamente esta es nuestra mentalidad no nos va a ser todo a nivel a nivel raza humana la economía prevalece sobre los beneficios ambientales ese es el problema por eso hay el confinamiento casi todos los residuos que se generan son confinados todos porque porque es más caro reciclarlo lo que confinar así es como funciona bien si les pensé que le dejamos para irte a ir al lavatorio les toca y los demás pues nos vemos mañana muy bien nos vemos chicos están en línea bye como vi que iban a estar llegando de manera escalonada y que tendría la batalla hay un núcleo que te dice ponerle asistencia a todos escuché a todos de una vez para no batallar porque si vi que me hicieron piden el camino a todos no 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 Gracias. 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 Gracias.